Ministro, hay una situación muy fuerte y que debemos abordar a nivel regional. Bueno, la verdad que muy contentos de recibir al equipo del Ministerio de Salud de la Nación, en la persona de la doctora Mariana Moreno y de todo su equipo, para trabajar esta temática, esta problemática de manera regional. Creo que nosotros tenemos que seguir lineamientos, que la Nación baja las provincias, pero también tener en cuenta la territorialidad, que es diferente, digamos, en las distintas localidades. Y esto, hacerlo regional, que nosotros compartimos problemáticas y territorios comunes con Mendoza, con San Luis, con La Rioja, la verdad que hace que esto se pueda llevar a cabo, se pueda transmitir, se pueda comentar todas las experiencias, las vivencias que cada uno tiene y sacar de esto lo mejor. Doctora, es un encuentro muy interesante, porque nosotros hemos pasado una situación muy fuerte recientemente y queremos siempre prevenir, contener, ayudar, pero ¿cómo, doctora? ¿Cómo, cómo en esta situación? Una de las cosas tan importantes que ha logrado hacer acá la Ministra Alejandra Venerando, con su equipo, es generar la creación de una mesa intersectorial. Eso es básico para poder pensar la problemática, el abordaje de esta problemática tan compleja. Entonces, San Juan empieza, digamos, con esta iniciativa, y en este encuentro regional, lo que buscamos es que podamos ir compartiendo las experiencias de cada provincia para que podamos extender esta posibilidad de trabajar intersectorialmente esta problemática. Ahora, y esto es una realidad, nos enfrentamos a las capacidades individuales, a las reacciones individuales. Puede haber una ley, puede haber un encuentro regional, pero está en lo individual que es mucho más fuerte. ¿Cómo conocer? ¿Cómo ayudar? Pero lo que pasa es que eso individual se puede abordar también colectivamente. Entonces, si colectivamente pensamos maneras de acompañar, de ayudar, si nos juntamos y hablamos de lo que pasa, ese individuo se va a sentir mejor. Bueno, doctora, ¿quiere algo más que agregar? Bueno, sigamos trabajando sobre esta temática y ayudemos a ayudar. Muchas gracias. Bien, gracias.